En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santidad de Dios en la Historia Humana Con la ayuda del Espíritu Santo, deseamos acercarnos a un tiempo extraordinario en la historia de la Iglesia, que es el siglo XVI en España. Queremos acercar nuestra mirada a un faro de santidad que el Espíritu Santo le concedió a la Iglesia y al mundo en la persona de una mujer, Santa Teresa de Jesús. En esta ocasión queremos ver cómo la santidad que Dios le regaló y a la que ella respondió se inscribe en una situación compleja, dinámica, con unos desafíos muy particulares. La idea fundamental en este curso, vamos a llamarlo curso, la idea fundamental es que la santidad es la respuesta de Dios a cada etapa de la historia. Es decir, que Dios responde a los desafíos de la historia dando santos. Y cada santo es como un mensaje de Dios. Son mensajes vivos de Dios que surgen en un contexto específico, que surgen en unas coordenadas y con unos retos muy claros. Entonces, nuestro primer tema en este primer encuentro lleva a este título particular la santidad como diálogo de Dios con la humanidad. Dios está conversando con la humanidad y la manera como Dios dice sus palabras es dando santos. De modo que cada uno de ellos es como un mensaje suyo. Mensaje que a veces el mundo escucha, pero que mayormente no escucha. y sin embargo con la escucha o con el rechazo se realiza la obra de Dios. Recordemos aquí varias expresiones que el Señor le dice a Ezequiel ve y predícale a la casa rebelde le dice no te van a escuchar pero ve y predica analicemos amigos queridos esas palabras no te van a escuchar pero predica uno podría decir si no le van a escuchar para que lo envía a predicar la respuesta está en el mismo texto de Ezequiel sabrán que hubo un profeta es decir que la predicación de los profetas concretamente ahí de Ezequiel tiene como dos dimensiones una que es la dimensión de contenido y otra es la dimensión de hecho a mi esto me parece tan hermoso y me parece tan profundo la doble dimensión de la profecía porque es que además eso vale para todos los tiempos vale también para nuestro tiempo la profecía tiene una dimensión de contenido pero tiene una dimensión de hecho de acto la dimensión de contenido es lo que el profeta dice y eso el mundo lo acepta o no lo acepta mayormente no lo acepta pero la dimensión de hecho no la puede prohibir el mundo el mundo no puede prohibir que haya santos escriba eso que le conviene el mundo no puede prohibir que haya santos y esa es la dimensión de hecho es decir Dios crea un hecho que es la santidad en la historia humana y cada uno de los santos a uno le hace pensar como en la cadena que se le pone a un dragón o a un perro rabioso los santos atan el poder de Satanás y lo limitan y aunque el perro rabioso se revuelque echa espumarajos ladre con toda su rabia no puede ir más allá el mundo no puede impedir que haya santos no vamos a hablar tanto del demonio pero hay que mencionar algunas cosas sobre la existencia de este ser maligno los santos dejan sin estrategia al demonio ¿por qué? porque si los deja obrar extienden el reino de Dios si los persigue la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos decía tertuliano y lo repiten varios padres de la iglesia entonces los santos impacientan al demonio porque no puede hacer nada con ellos si los deja le ganan si los ataca le ganan los santos son la victoria de Dios en la historia por eso es muy hermoso acercarse a la santidad desde esa perspectiva desde la perspectiva de esa victoria divina en circunstancias concretas cuando se estudia historia por ejemplo la historia de un país la historia de un pueblo con frecuencia hay batallas batallas a veces muy notables y las características de cada batalla dicen algo del camino que llevó a la victoria aquí en Colombia por ejemplo pues recordamos la batalla del pantano de Vargas la batalla de Boyacá del puente de Boyacá así que cada victoria tiene sus características únicas y eso vale también para los santos cada santo es una batalla victoriosa del espíritu de Dios cada santo es un reflejo nuevo distinto irrepetible reflejo de la sangre redentora del Señor la afirmación fundamental en todo esto es que la santidad es el plan de Dios el plan de Dios no siempre es el bienestar no siempre porque hay santos que no han tenido mucho bienestar viene a mi memoria Santa Gema Galgani de la familia pasionista una mujer cargada de sufrimiento entonces el plan de Dios no necesariamente es bienestar también el plan de Dios puede pasar por multitud de crisis el plan de Dios no necesariamente es jardín puede ser desierto se supo después de fallecida que Santa Teresa de Calcuta pasó por un desierto prolongadísimo espantoso la mayor parte del final de su vida entonces el plan de Dios no necesariamente es el bienestar ni la comodidad no necesariamente es la alegría aunque Dios da alegrías pero tampoco necesariamente es la tristeza el plan de Dios está guiado por la sabiduría de Dios para con cada uno de nosotros y esa sabiduría de Dios nos lleva por distintos parajes a veces son cañadas oscuras como dice el Salmo otras veces son el Monte Tabor entendiendo esto dijo Teresa Santa Teresa de Jesús dijo aquella expresión que está en su poesía ¿qué mandáis hacer de mí? lo que quiere esta mujer es no ponerle condiciones a Dios dadme guerra o paz crecida ¿por qué? porque la providencia a veces te puede llevar por guerra y a veces por paz a veces te puede llevar por consuelo y a veces por desconsuelo a veces la gente te reconoce y te quiere a veces la gente no te entiende y te rechaza entonces el plan de Dios no se puede limitar ni a la alegría ni a la tristeza ni al combate ni a la tranquilidad de la victoria porque uno tiene de todo y es interesantísimo ver como a los santos no todo les sale bien a veces fracasan a veces se equivocan por no decir que también en su camino a veces muchas veces resbalan y caen entonces ¿qué unifica todo eso? ¿qué es lo que le da unidad a los días de alegría días de tristeza días de tentación días de serenidad días de mucho cariño días de terrible indiferencia frío volvido lo que unifica todo lo único que unifica todo y esa es una maravilla la vocación de ustedes que otros también participamos en cierto modo lo único que unifica todo es la santidad ¿qué quiere Dios cuando me lleva al desierto? santidad para mí ¿qué quiere Dios cuando me envía consuelo? santidad lo que Dios quiere de mí siempre es santidad tengo una salud de hierro Dios quiere que esa salud sirva para santidad tengo una salud muy frágil no salgo de una y entro en otra no entiendo lo que me pasa ayer me escribió una señora amiga pobrecita está sufriendo mucho tiene un problema en sus ojos me tiene muy conmovido porque la conozco hace muchos años y y me decía está totalmente fastidiada pobre mujer me decía ya quiero es irme ya no puede con la vida es un problema constante los médicos no logran exámenes una cosa la otra no se puede no se logra no mejora además yo no sé si algunos de ustedes presumo que no muchos hayan tenido que pasar por eso algunos lo hemos vivido en pequeño eso de que te van a hacer otro examen para ver si esto si no parece que no es ambiguo espérate y hacemos otro y espérate y hacemos otro esta señora lleva años en eso ayer sentí que estaba al borde estaba al límite que no podía más hay que orar mucho por tantas personas que están sufriendo entonces Dios me puede tener con una salud de hierro pues utiliza tu salud de hierro para servirle Dios me tiene con una enfermedad soy un manojo de enfermedades como decía un amigo me he vuelto un libro de medicina entonces si Dios me quiere el libro de medicina para que me quiere así para santidad mucha gente me quiere me respeta y me escucha para que sirve eso para santidad utiliza que la gente te quiere y te escucha para llevar la buena noticia como le pasó a San Juan Pablo II que tenía un don extraordinario para que la gente lo quisiera y él utilizaba ese carisma impresionante para llegar a más y más gente entonces pues ahí está el uso de la salud o de la popularidad otra persona no era popular tenía un modo de ser un poco agradable un modo de ser de esas personas como le pasaba a San Luis Gonzaga San Luis Gonzaga es un santo fascinante yo ustedes saben murió muy joven se contagió él era enfermero se contagió no tuvo tratamiento lo suyo murió y murió joven religioso jesuita pero me contaba un jesuita que leía de los apuntes de la época de San Luis Gonzaga que un compañero de San Luis Gonzaga haciendo crónica decía hoy fuimos a paseo salida comunitaria hoy fuimos a paseo Luis o sea Luis Gonzaga no pudo ir gracias a Dios no era agradable no era tan agradable Luis Gonzaga la gente dice ay Luis Gonzaga Luis Gonzaga si señor póngase a vivir con Luis Gonzaga mira lo complicado entre paréntesis si ustedes ven que podemos hacer algo con este sonido yo creo que sería como bueno por aquello de que se está grabando y otras personas les puede servir entonces hay santos así otra santa que tampoco era así como de muy buena popularidad era Santa Faustina Kowalska la manera de ser de ella no era así una perita en dulce tenía como un cierto don para caerle mal a la gente esto no nos debe servir de pretexto para dejar de trabajar en nosotros mismos porque muchas veces la persona que tiene por ejemplo un carácter agrio pues parte de su camino de santidad es trabajar en su carácter el ejemplo más notable lo tenemos en San Francisco de Sales que es conocido como un hombre de gran dulzura pero va uno a ver la gran dulzura y ese fue un trabajo muy largo de él porque su carácter no era ese pero su camino de santidad lo llevó por ahí lo que debe quedarnos claro es que lo que Dios quiere en todo lo que quiere es la santidad la frase más completa sería esta lo que Dios quiere en todo lo que quiere conmigo es la santidad esa frase por favor también escribirla ya ustedes saben yo soy escuelero entonces yo recomiendo algunas frases que me parece que son vitales para que queden consignadas lo que Dios quiere en todo lo que Dios quiere conmigo es la santidad si soy o no soy popular si tengo o no tengo buena salud si tengo muchas o pocas tentaciones lo que me funciona y lo que no me funciona la edad a la que llego la enfermedad que padezco hace poco asistí a una celebración de bodas de oro de unas religiosas una de ellas está muy consumida por el Alzheimer estaba muy perdida en la celebración ponía toda toda su atención para ver que era lo que estaba sucediendo se le veía su fascinación por el altar el sacerdote la eucaristía esa era su manera de amar en ese momento ¿pudo ella entender la humilía? seguramente no era consciente de lo que estaba pasando tal vez hasta cierto punto pero en ese momento de su vida con su Alzheimer avanzado esa es su manera de amar esa es su manera de ser santa entonces la frase es que la santidad la santidad es el plan de Dios lo cual es nuestro punto de partida el plan de Dios la santidad es el plan de Dios en Levítico capítulo 23 espérate a ver miramos aquí lo tengo la cita capítulo 20 perdón en Levítico capítulo 20 versículo 26 encontramos esta expresión que sale también en la liturgia de las horas seréis santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo y os he escogido para que seáis míos seréis santos eso es lo que Dios quiere de nosotros como después dirá San Pablo en Efesios capítulo 1 para que seamos santos e irreprochables en su presencia por el amor eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros cuando uno piensa en la santidad quizás lo primero que piensa es en un cúmulo de virtudes por ejemplo una persona que es muy paciente muy prudente muy mortificada una persona que es muy casta una persona que es muy bondadosa nuestra primera aproximación a la santidad es a través de las virtudes lo cual no está nada mal pero si nos vamos a la esencia de la santidad hay una definición preciosa la santidad es participación de la vida misma de Dios esa es la santidad Dios es el santo santo entre los santos en Dios ser y ser santo son una y la misma y la misma cosa eso no sucede en nosotros porque resulta que nosotros podemos ser y lamentablemente podemos pecar y por supuesto que el pecado no es santidad entonces nosotros podemos ser y no ser santos en Dios es lo mismo ser y ser santo es lo mismo en Dios la santidad en Dios no es un acto particular no es una dimensión de su ser todo él todo Dios y todo cuanto hace es santidad es fruto de santidad ese es el ser mismo de Dios y la santidad entonces es participación de su vida en nosotros participación de la vida de Dios lo dice San Pedro algunas citas las doy otras solamente hago alusión a ellas pero es bueno que ustedes luego completen sus apuntes me permito sugerirles dice el apóstol San Pedro hechos partícipes de la naturaleza divina partícipes de la naturaleza divina la santidad es la vida de Dios en nosotros partícipes de la naturaleza divina en la espiritualidad de oriente se destaca mucho ese concepto de la deificación llámase deificación el proceso de volvernos Dios pues literalmente sería eso pero nosotros no nos volvemos un Dios paralelo al Dios verdadero sino que nos volvemos Dios en la medida en que participamos más y más y más del ser de Dios ahí nos volvemos Dios eso es lo que se llama la deificación y la santidad es deificación santo Tomás de Aquino cuando estudia los dones del Espíritu Santo dice que los dones del Espíritu Santo nos permiten actuar obrar a la manera de Dios de tal modo que si por ejemplo un monje recibe con abundancia el don de piedad ¿para qué sirve el don de piedad? el don de piedad es el propio del amor de hijos Pietas en latín es la descripción del amor propio de padres a hijos de hijos a padres el don de piedad es el que hace crecer en nosotros intensísimamente la certeza la alegría de ser hijos entonces un monje que recibe el don de piedad con abundancia lleva vida de hijo empieza a reflejar la manera como era el unigénito del padre su modo de obrar su modo de hablar su libertad su oración todo en él queda transfigurado con el modo de ser del hijo de Dios porque ha recibido el don de piedad no es simplemente un acto humano no es simplemente acto de la voluntad no es simplemente un propósito porque lo que hace la voluntad son propósitos ¿no? entonces yo me voy a hacer el propósito de vivir más como hijo como hija de Dios voy a vivir más como hija está muy bien que lo hagas bendito sea Jesús precioso eso pero pero hasta ese momento es tu esfuerzo entonces como es tu esfuerzo tú tienes que aplicar tu inteligencia ¿cómo obraría Jesús? yo voy a tratar de obrar así ¿cómo sería esto? voy a tratar voy a tratar ese es el esfuerzo humano que es válido no es que esté mal pero claro eso es nada es casi nada frente al don de piedad el don de piedad es otra cosa es extraordinario el don de piedad pues nos hace actuar a la manera de Dios esa es la deificación ese es el plan de la santidad como la santidad es participación en la vida de Dios y todo lo que Dios hace es santo y fruto de santidad por eso tenemos la frase de la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 9 que es una de las frases más difíciles de explicar de la primera carta de Juan dice en ese versículo 9 capítulo 3 cero primera de Juan dice el que nace de Dios no peca mal interpretado ese versículo que eso ha pasado en algunas herejías mal interpretado ese versículo puede hacer creer que la persona automáticamente queda exenta de todo pecado y como quien dice ya no tiene que arrepentirse nunca más en su vida pero esa es una pésima interpretación de primera de Juan 3.9 el sentido correcto hasta donde entiendo hasta donde he podido aprender de primera de Juan 3.9 es que la participación en la vida de Dios es victoria sobre el pecado en nosotros o sea que esa frase hay que entenderla de modo dinámico eso significa cuanto más viva Dios en mí menos pecado hay en mí ay ya eso si tiene sentido no es la exclusión del arrepentimiento ay Dios nos libre y se ve que no es la exclusión del arrepentimiento porque en la misma primera carta de Juan dice si decimos que no tenemos pecado hacemos mentiroso a Dios o sea que el arrepentimiento si tiene un lugar en nuestra vida pero es muy importante entender que la santidad es el plan de Dios y que la santidad es participación en su vida siguiente punto el plan de Dios involucra a toda la humanidad hay que tener mucho cuidado cuando se habla mucho de la santidad ¿cuál es el peligro? peligro cuando se habla mucho de la santidad es que uno se concentre solamente en sí mismo eso no es bueno no es bueno porque toda una serie de pecados sutiles pero muy profundos y por supuesto muy venenosos pueden entrar al corazón pecados de egoísmo por ejemplo no puedo hacer nada por ti lo lamento estoy trabajando en mi santidad no puedo hacer nada por ti entonces le agregas una palabra en inglés sorry no puedo hacer nada por ti yo quisiera pero estoy en una tarea o sea prepárate para ver santidad prepárate pero estoy en eso estoy en eso no puedo hacer nada por ti entonces entra el egoísmo entra la vanidad que alguien decía que la vanidad es la parodia del magnífico en el magnífico en su cántico la virgen dice el señor ha hecho en mi maravillas la vanidad es el señor ha hecho de mi una maravilla entonces la santidad individualista pues se burla de la palabra de Dios la santidad la santidad de una persona hasta cierto punto se puede medir si es que eso se puede medir preguntándonos cuántas personas quiere santas este hombre entonces para la santidad que hay en un hombre uno puede preguntarse cuántos santos quiere este hombre que haya si la respuesta es este hombre quiere que haya un santo o sea él ese es un nivel ínfimo y muy peligroso de santidad pero si la santidad que este hombre quiere es una santidad colosal es una santidad mayúscula y quiere realmente la santidad de todos y lo quiere no sólo afectivamente sino efectivamente eso ya empieza a decirnos estamos ante un verdadero camino de santidad el plan de Dios involucra la humanidad la santidad en solitario es un engaño en solitario significa aquí en aislamiento significa aquí en indiferencia significa aquí aparte de los demás porque es que hay un tipo de soledad que es soledad física y que sin embargo por virtud de la comunión de los santos pues conecta con todos los demás esa es la santidad de los ermitaños santos entonces vamos a tratar de poner una palabra menos ambigua aquí la santidad al margen del prójimo creo que esa expresión es menos ambigua es un espejismo es un engaño es una trampa cuidado con esto la santidad al margen decía Teresa que que el cielo y en realidad la amistad espiritual es como un alegrarse que todos se alegren hay una dimensión comunitaria la santidad buscada al margen está plagada de estos daños de egoísmo de vanidad de soberbia es muy peligrosa observemos que Cristo nos envía a predicar a todas las naciones en Mateo 28 nos invita a anunciar el evangelio a toda la creación en Marcos 16 y es interesante lo que dice San Pablo en Romanos 8 19 la creación está expectante aguardando la manifestación de los hijos de Dios o sea que el que está de verdad en un camino de santidad no quiere llegar al cielo solo no quiere llegar al cielo solo hay una oración muy bonita de Santa Catalina de Siena en que ella dice se seguirá más gloria para ti le dice con mucho amor al Padre celestial se seguirá más gloria para ti si son más los que se convierten ella no quiere llegar al cielo sola ella quiere que sean muchos pero muchos por eso aunque la iglesia admira a los anacoretas a los ermitaños cuando pone como modelo de santidad como primera referencia en la vida consagrada pone la vida xenobítica la vida en comunidad xenobítica viene de coinebios es decir vida común como modelo es decir como expresión eso no significa que cualquier persona que vive en comunidad es más santa que un ermitaño no sino que como expresión de la santidad en la medida en que esa expresión externa de la santidad la vida xenobítica es más elocuente es decir la vida común la vida en comunidad además hay virtudes que son muy difíciles de practicar en una vida de gran soledad como la de un ermitaño aunque esa vocación por supuesto existe y es hermosísima pero por ejemplo al ermitaño le queda difícil practicar la auténtica obediencia o tiene solo unas obediencias generales es más difícil puede ser el camino de algunos Dios los llama por ahí la paciencia que a veces tiene uno que desarrollar en vida comunitaria es difícil para el caso del ermitaño el ermitaño no tiene que sufrir esa clase de roces el sacrificio de la propia voluntad por la opinión de otra persona es una especie de tributo casi constante un tributo que va modelando nuestro ser de un modo que uno mismo no se da cuenta pero que si sucede San Pablo expresa esta visión universal de la santidad utilizando varias comparaciones por ejemplo habla de la recapitulación de todas las cosas en Cristo este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante hacer que todas las cosas tuviesen en Cristo su cabeza recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra eso es parte del cántico de Efesios en el capítulo primero versículos nueve y diez entonces la santidad tiene esa dimensión comunitaria es un anhelo de ser para Dios pero un anhelo de que mis hermanos y por supuesto hermanas mis hermanos y hermanas sean para Dios es un anhelo de que todo le responda al creador porque eso va a redundar en gloria del Señor porque eso va a ser una mayor expresión de su caridad de su providencia además cada santo que perdemos es irrecuperable una frase rara cada santo que perdemos es irrecuperable ¿qué significa eso? mira esa frase significa lo siguiente Dios tiene un plan de santidad para mi hermano o para mi hermana tiene un plan de santidad para esta persona lo que Dios va a hacer en esa persona no lo va a hacer en nadie más si esa santidad no se logra quiere decir que algo que Dios nos quería decir una parte del tapiz que Dios está haciendo a lo largo de los siglos se quedó sin hacer esto nos da como un sentido de urgencia un sentido de urgencia que tiene que llegar a todo lo que nos rodea y a todos los que nos rodean un sentido de urgencia que que se traduce en intercesión en exhortación y sin embargo pues no elimina la voluntad de la otra persona tú no puedes vivir mi vida yo no puedo vivir tu vida sin embargo anhelo con lo más puro y fuerte de mi corazón que tú seas santo lo anhelo con todo mi corazón pero no voy a vivir tu vida bueno de ahí viene un antiguo problema teológico que es el problema de la condenación ese tampoco es tema principal en este curso pero no lo vamos a esquivar vamos a hacer una pequeña anotación sobre eso yo recuerdo que mi papá que tenía sus gustos por la teología se hacía a veces esa clase de preguntas puede haber plenitud de cielo para una mamá si tiene certeza de que su hijo jamás llegará a ese cielo da la impresión de que el cielo de esa mamá estará para siempre incompleto y por lo tanto no es un cielo perfecto esos eran los pasatiempos teológicos de mi papá como se resuelve ese problema si yo anhelo con todo mi corazón piensen ustedes por ejemplo un fundador un fundador quiere que todos sus hijos espirituales lleguen al cielo nadie funda en la santa iglesia nadie funda si no es para darle santos a Dios es la única razón para fundar entonces un fundador lo que puede anhelar con todos sus seres que todos sean santos y lleguen al cielo y estén para siempre con el Señor y que no falte nadie pero supongamos que falta alguien entonces ¿ahí qué pasa? problema tan serio caray yo creo que lo mejor es que simplemente sean santos todos y se acaba el problema si en vez de estar resolviendo hay problemas de teología ya dedíquese a ser santo llegan todos al cielo todos contentos ya no hubo más problema ¿para qué complicar la vida? pero la vida se complica bueno hace años conocí esta explicación que yo creo que vale la pena compartirla porque es posible que ustedes en sus madrugones y sus ratos de ocio se hagan esas preguntas el amor es como una luz que se ofrece una luz que se ofrece pero hay esta diferencia entre la luz que se ofrece según la naturaleza y según la gracia la luz que se ofrece según la naturaleza como la luz del sol es una luz que cuanto más lejos te encuentras más tenue se vuelve de tal manera que si tú te sitúas en la órbita de Marte el sol es mucho más tenue que aquí donde estamos en la órbita de la tierra y si te vas a Júpiter y los otros planetas cada vez el sol es más tenue el amor que ofrece Dios no le sucede eso de manera que nosotros podemos estar a dos mil años de Cristo y el amor que te ofrece Cristo es exactamente de la misma intensidad calidad perfección y belleza que si tú estuvieras al lado de él en Galilea el amor de Dios no se achica no se atenúa nosotros seres humanos hemos inventado una luz que no se atenúa que mantiene su coherencia durante muchísimos muchísimos kilómetros que es lo propio del rayo láser hay rayos láser de una precisión tan impresionante que el rayo llega casi completamente coherente o sea condensado a una distancia de la tierra a la luna impresionante lo que es la tecnología o sea lograr un rayo de luz que no se dispersa sino que llega concentrado a más de 300 mil kilómetros de distancia impresionante pero el rayo láser tiene el problema de que solamente llega a un punto entonces el amor de Dios es como un sol y un láser a la vez es decir no se atenúa y sin embargo llega a todos ese es el amor de Dios y eso es lo propio de la caridad ahora póngale cuidado a esto tan hermoso que sucede entonces el amor es luz que se ofrece si la luz se refleja pues eso es bello claro así por ejemplo la luz del sol se refleja en la luna entonces tenemos una luna bellísima si la luz se refleja eso es muy bello pero la luz de la luna no enriquece a la luz del sol dato importante entonces el amor es luz que se ofrece como se puede entender que haya condenación que haya infierno algunos dicen no, no hay infierno imposible que Dios condene a alguien bueno ya sabemos el tema no es que Dios condene a alguien el tema es que el ser humano puede rechazar la oferta del amor de Dios o como dijo hermosamente un teólogo que yo debería recordar el nombre Dios no puede obligar a las personas a ir a su cielo eso sería coartar nuestra libertad Dios no puede llevar a la gente donde no quiere ir ahora bien se puede suponer se puede suponer y se puede esperar y se puede orar para que ningún ser humano se condene eso parece poco probable dentro de las opiniones de los teólogos y los doctores de la iglesia parece poco probable pero si tú haces oración y si tú le pides a Dios que ningún ser humano se condene esa no es una oración contraria a la fe católica lo que tú no puedes impedir porque ya es definitivo y es eterno es la condenación de los ángeles caídos o sea que aunque podamos desocupar el infierno dicho entre entre comillas aunque podamos desocupar el infierno de seres humanos el infierno no estará vacío jamás y no estará vacío jamás porque tenemos el caso de los ángeles caídos y los ángeles caídos también parecen como fracasos dentro del plan creador de Dios ahí es donde viene la imagen de la luz que se ofrece piense usted a ver pensemos en esta en esta luz aquí intensa que tenemos en el techo si yo me sitúo en esa luz ahí no hay ninguna sombra si yo me sitúo donde brota la luz ahí no hay ninguna sombra entonces así sucede con el misterio de la condenación que es un misterio por supuesto así sucede con el misterio de la condenación entonces si un ser humano que eso no lo deseamos para nadie absolutamente para nadie por ninguna circunstancia pero si un ser humano llegara a condenarse como es ese ser humano en la eternidad que queda ese ser humano en la eternidad visto desde Dios ese ser humano es un rostro de luz que se ofreció perpetuamente infinitamente es un camino de luz que nunca se acabó entonces esa es la manera como los bienaventurados ven a los condenados porque los ven desde Dios entonces la manera como se ve la realidad de la condenación desde la gloria del cielo es como rastros infinitos de luz que se ofreció sin cesar que se ofreció y se dio y se dio y se dio y eso no tiene ninguna sombra con un poco de oración que uno hace con ese tema uno descubre que eso es bello también es decir que aún la posibilidad de la condenación no enloda no ensucia no empaña la gloria divina porque aún en el caso de la condenación lo que hay son rastros de luz infinita luz ofrecida luz ofrecida y no retornada pero luz ofrecida y visto desde la luz ahí no hay ninguna sombra el plan de Dios entonces es para toda la creación y la oferta del amor de Dios es para todos para todos es una oferta es una oferta es un un regalo de amor inagotable que no envejece que no se empaña que no se atenúa hay otra expresión de San Pablo que está en Primera Corintios 15 23-24 dice San Pablo cada uno en su debido orden en Primera Corintios 15 Pablo está haciendo referencia al misterio de la resurrección y dice cada uno en su debido orden Cristo como primicia luego los que son de Cristo en su venida entonces vendrá el fin cuando él entregue el reino al Dios y Padre después que haya abolido todo dominio toda autoridad y todo poder esta es la misma idea de que lo dice Pablo también en otro lugar no todo es vuestro vosotros de Cristo y Cristo de Dios la santidad es el plan de Dios para la creación la santidad es lo que Dios quiere que suceda finalmente en la creación eso es lo que Dios quiere y todo se recapitula en Cristo y todo encuentra unidad en Cristo esto nos indica que la santidad se realiza a través de una acción que es permanente y es real pero no es evidente una acción permanente y real pero no evidente del Espíritu de Dios en la concreción de la historia humana es decir en este momento el Espíritu Santo está trabajando está trabajando por esta obra que es la santidad de la creación cada día cada hora cada minuto del día y de la noche el Espíritu Santo está trabajando por la santidad de toda la creación pero ese trabajo no es evidente el Espíritu está ya conduciendo todas las cosas para que sean una en Cristo el Espíritu Santo ya está despertando está suscitando y lo más fascinante de esto que lo vamos a ver en un momento lo más fascinante es que ustedes son parte de esa obra del Espíritu lo más fascinante es descubrir que en nosotros el Espíritu está jalando esos hilos o sea hay un hilo del Espíritu que pasa a través de tu vida hay otro hilo del Espíritu que pasa a través de tu vida y a través de tu vida también pasa otro hilo del Espíritu y todos esos hilos todos esos arroyuelos del Espíritu que bullen en tu corazón en el mío en el de él en el de él en el de ella todos esos hilos que pasan a través de nuestros corazones todos esos arroyuelos son un llamado del Espíritu que poco a poco va produciendo trenzas trenzas de amor aquí y en esta otra ciudad y en la demás allá y en el otro país y en otra época y en otra era y los del futuro y los del pasado y todo eso va hacia Cristo esa es la imagen magnífica que tiene Pablo cuando dice que todo se va a recapitular en Cristo o sea hay arroyos del Espíritu hay un murmullo cantarín del Espíritu que está en tu corazón y ese murmullo del Espíritu que un día te lleva a decir quiero consagrarme a Dios ese murmullo del Espíritu que un día te lleva a decir si yo lo dejo todo y me voy con Cristo que ese no fuiste tú ese fue el Espíritu cantando en ti su melodía ese fue el Espíritu obrando en ti atrayéndote enamorándote y cuando tú empiezas a ver las dificultades que hay pero tú dices no yo quiero yo quiero vencer también esta dificultad yo quiero yo no me voy a detener por esto tengo esta tentación tengo este tengo este pecado y lo he repetido muchas veces estoy cansado con esto me cuestan trabajo muchas cosas pero no no me quiero rendir quiero seguir ese quiero seguir no lo dices tú solo ese quiero seguir lo dice el Espíritu en ti ese quiero seguir es canto del Espíritu dentro de ti es el Espíritu el que va obrando dentro de ti va conduciendo todas las cosas el Espíritu es director de una orquesta que tiene miles y miles y miles de millones y miles y miles y miles de millones de voces y de instrumentos y toda esa sinfonía toda esa orquesta maravillosa del Espíritu que se está realizando en este momento eso es lo que vamos a escuchar en el cielo o sea en el cielo lo que vamos a escuchar es como se juntan las voces de Asia y de África las voces de la Edad Media y del Renacimiento las voces de los apóstoles y de las vírgenes las voces de los sabios y de los más humildes campesinos santos todas esas voces todos esos instrumentos todo eso sonará al mismo tiempo y entonces oiremos por fin el canto del Espíritu y ese canto es la gloria y es la alabanza al Padre por el Hijo en el Espíritu ese es el plan maravilloso hay un don del Espíritu Santo que te permite contemplar esto que yo estoy tratando de decir con palabras ese don del Espíritu Santo es el don de ciencia el don de ciencia es el que te permite contemplar la obra de Dios en la naturaleza en la historia humana en tu propia historia amigos tenemos que volvernos entusiastas de los dones del Espíritu Santo por ejemplo ese don de ciencia es una cosa extraordinaria el don de ciencia da una paz sobrenatural frente a los acontecimientos del mundo porque los acontecimientos del mundo vienen siendo algo así como el color negro dentro de un cuadro una de las imágenes más famosas de Cristo crucificado en toda la historia es el llamado Cristo de Velázquez del pintor Diego Velázquez el Cristo de Velázquez pues presenta a nuestro Señor ya muerto con una piel muy blanca le preguntaron al pintor que por qué lo había puesto tan blanco la piel y dijo porque ha derramado toda su sangre y el fondo de ese cuadro famosísimo es negro 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 reteñido entonces uno puede imaginarse a este pintor cuando empezaba a echar las primeras capas de pintura negra reteñida y uno dice qué belleza hay en ese negro reteñido pero es que ese negro reteñido era el que iba a hacer resaltar luego la figura de Cristo muerto entonces el don de ciencia te permite ver los acontecimientos turbios sucios repugnantes obscenos del mundo con una serenidad absoluta porque tú entiendes que son los negros del cuadro son los fondos negros del cuadro pero ahí va a resaltar la figura de Cristo el don de ciencia es muy importante tenemos que pedirlo hemos hablado del don de piedad del don de ciencia háganse amigos de los dones del Espíritu Santo suplíquenlos con fuerza el don de ciencia el don de ciencia permite una contemplación cósmica una contemplación que atraviesa los tiempos especialmente en los cánticos de Efesios que tenemos los lunes en vísperas y cánticos de Colosenses que tenemos los miércoles en vísperas especialmente en esos dos cánticos alcanzas tú a darte cuenta cuánto floreció el don de ciencia en el apóstol San Pablo sobre todo porque esas dos cartas Efesios y Colosenses son cartas escritas en la cautividad el hombre estaba preso cuando hablaba así de Cristo o sea tú calcula el poder del Espíritu Santo analiza el poder del Espíritu Santo en un hombre que está metido injustamente en una cárcel maltratado humillado y marginado y sin embargo tiene estas contemplaciones sobre quién es Cristo es decir en medio de la oscuridad del momento Pablo tenía suficiente luz para sentir como el Espíritu ya estaba tejiendo como el Espíritu ya está llevando la historia hacia la santidad por eso podía regocijarse por eso decía esas palabras que ustedes y yo cantamos en vísperas bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de Cristo y este hombre en la cárcel escribiendo esas barbaridades parecía un loco parecía un loco pero es que frente a la locura del mundo que desaprovecha la generosidad de Dios la locura de los santos no se deja impresionar por la crueldad del mundo entonces él estaba escribiendo estos cánticos de alabanza y era tan profundo el silencio de Cristo por favor amar el silencio el silencio de Pablo perdón era tan profundo el silencio de Pablo que Pablo era capaz de escuchar el murmullo del espíritu que ya está trabajando si un monje me pregunta yo creo que los monjes deberían ser especialistas en el silencio esa es la idea que yo tengo de los monjes si un monje me pregunta cuánto silencio debe haber en su vida yo le respondería tienes que hacer suficiente silencio hasta que puedas escuchar el murmullo del espíritu hasta que puedas escuchar al más leve de los arroyos del espíritu que en algunos casos casi parece que es el goteo del espíritu el goteo del espíritu que está sucediendo aún en las personas que tú no te imaginas no te imaginas está sucediendo ese arroyo del espíritu ese murmullo del espíritu está sucediendo debe ser impresionante encontrar una persona que tenga tanta capacidad de silencio una vez un monje benedictino me hablaba sobre el silencio y entonces él comparaba el silencio con una superficie terza algo que es terso es como que es completa absolutamente liso entonces un alma de silencio es como una superficie absolutamente terza tú piensa por ejemplo en un lago que está en la absoluta pero absoluta tranquilidad en absoluta tranquilidad porque es necesaria esa tranquilidad aquí es donde se diferencia el budismo del cristianismo para el budismo la meta es esa simplemente llegar a esa tersura llegar a tener el alma así como en un silencio infinito hasta ahí llega el budismo no nosotros no nosotros no nos detenemos ahí nosotros queremos tener el alma como un lago inmenso y absolutamente terzo porque queremos escuchar cada gota del espíritu en una superficie tan completamente tranquila si llegue a caer una sola gota por ejemplo una gotita de lluvia que cayera esa gotita de lluvia haría ondas en todo el lago esa es un alma de silencio un alma de silencio tiene esa tersura tiene esa receptividad tan grande tan grande que es capaz de percibir el más leve viento del espíritu una sola gota de espíritu que cayera en ese lago la persona la percibe y eso es lo que da el don de ciencia el don de ciencia es impresionante porque eso es lo que le permite ver a la persona que es lo que está sucediendo en la historia la santidad se realiza a través de esta acción del espíritu es muy importante saber que el espíritu ya está trabajando claro hay muchas cosas que a uno lo decepcionan de la iglesia que a uno le preocupan de la iglesia como no se va a preocupar uno viendo tantas cosas que están sucediendo con las vocaciones con la formación cuando se pretende canonizar la mediocridad cuando se pretende darle un nicho al pecado como no se va a preocupar uno pero es que la paz nuestra no es la paz del que desconoce los problemas sino el que sabe el poder de las soluciones nosotros no desconocemos los problemas nosotros tenemos muchos motivos de preocupación uno no puede oír dos renglones sobre el camino sinodal alemán sin preocuparse uno no puede quedarse indiferente viendo lo que está sucediendo repito en muchos seminarios y facultades de teología y menciono eso porque sabemos que la formación de los ministros es de máxima importancia en la iglesia pero entonces esta alma terza como decía aquel monje esta alma terza tiene la capacidad de percibir debajo de todo ese ruido la obra del espíritu lo que el espíritu está haciendo o sea que no es que yo no vea la montaña de dificultades que tengo al frente sino que de alguna manera esa luz del espíritu me permite ver a través de la montaña hacia la solución que llega así que la santidad ya la está trabajando el espíritu ya está sucediendo el espíritu ya está obrando santidad el espíritu ya está obrando santidad en la historia pero esa acción divina no es evidente mejor dicho para quienes gozan con abundancia del don de ciencia sí es evidente por eso uno tiene que pedir el don de ciencia hermanos acuérdense de mí la situación está tan grave en algunos sectores de la iglesia que sólo quienes abunden en el don de ciencia conservarán serenidad hay gente que está perdiendo realmente está perdiendo los estribos hay personas que llegados a la desesperación empiezan a blasfemar contra el Papa lo que no me había tocado me tocó hace unos pocos días tuve que bloquear a una persona es un católico y es un católico muy fervoroso muy fervoroso y muy derechista y muy conservador y muy latinista y muy todo eso muy tradicionalista y este católico súper fervoroso pues está perdiendo los estribos pobre hombre y ya está entonces en la tónica de insultar al Papa eso sucede cuando no hay don de ciencia la gente está perdiendo la paciencia hay que tener mucho cuidado con perder perder la paciencia nuestra amiga de Ávila dice la paciencia todo lo alcanza pero como hace uno para conservar la paciencia cuando ve que el pecado va tomando fuerza va tomando impulso y va alcanzando cada vez rangos más altos como no perder la paciencia ahí ahí es donde se necesita la mirada que solo te puede dar el don de ciencia requerimos del don de ciencia es indispensable el don de ciencia porque si no tienes el don de ciencia hay momentos en que la desilusión frente a ti mismo te puede llevar a hacer barbaridades y algunas de esas barbaridades son irreparables yo he conocido vocaciones que se han perdido así la persona perdió finalmente la paciencia con su propio proceso empezó a pensar soy un desastre yo no voy a hacer otro escándalo más en la iglesia entonces yo más bien me largo de aquí y empieza a dar tumbos en la vida y acaban mal algunos de ellos un poco más de serenidad y un poco más de humildad para volver a dirección espiritual para volver a consejería para volver a pedir ayuda para volver a arrepentirse hubiera podido salvar esa vocación yo no digo que la persona siga en su mediocridad claro que no pero lo que quiero decir es que la impaciencia te puede hacer cometer errores terribles y ya he conocido me refiero a mi comunidad frailes que se han retirado y luego viene una especie de orgullo de yo no quiero volver con el rabo entre las patas me disculpan la expresión tan popular chera entonces para no regresar con el rabo entre las patas mejor no regreso el enemigo es muy astuto uno tiene que suplicar el don de ciencia porque a uno se le acaba la paciencia con uno mismo se le acaba la paciencia con la comunidad no esto no cambia esto no mejora yo acompaño una comunidad laical que se llama familia espiritual allá en Bogotá y me llama la atención la cantidad de personas que en el curso de los años esa comunidad tiene como unos 10 años y en el curso de los años llega un momento en el que empiezan a sentir impaciencia esto no va para ninguna parte esto no está caminando esto no funciona un poco más de don de ciencia te haría descubrir como Dios está tejiendo algo ahí Dios está tejiendo algo ahí por eso les digo que lo del don de ciencia es de vida o muerte en este momento en la iglesia porque uno puede caer en unas impaciencias con uno mismo con la comunidad con la iglesia un caso para mí dramático esto que voy a decir es terriblemente impopular pero como ustedes me han dado confianza entonces ¿sabe cuál creo yo que es uno de los peores desastres por falta de don de ciencia en toda la historia de la iglesia? se llama Martín Lutero lo que Lutero vio no era mentira la iglesia que Lutero vio fue un desastre en muchas cosas muchas muchas cosas pero si Lutero hubiera tenido un poquito más de oído por eso necesitamos monjes de silencio porque él era monje él era de una rama de agustinos que era monástica si Lutero hubiera tenido mucho más silencio pero muchísimo más silencio hasta oír un poco más la voz del espíritu entonces hubiera entendido que de esa crisis se podía salir claro que se podía salir y hubiera descubierto lo que ya estaba haciendo el espíritu ahí pero Lutero vio en sus interlocutores adversarios no vio oportunidades del espíritu entonces cuando habló por ejemplo con el cardenal Cayetano al cual ciertamente pues también hay que decir necesitaba más espíritu santo es que necesitamos del espíritu santo en toneladas necesitamos dobles y terceras raciones de espíritu santo en estos momentos pero si Lutero hubiera visto en Cayetano una oportunidad la historia de la humanidad hubiera cambiado completamente y luego de que el hombre da este paso entonces viene la actitud ventajosa de los príncipes alemanes que ven en la reforma protestante la manera de emprender un camino de prosperidad y de independencia y Lutero allá con su religión y su religión y esto es pensando en su economía y sus cosas pero todo empezó por eso por falta de ese don del espíritu es uno de los casos más dramáticos así que necesitamos mucho silencio un silencio como de permanente contemplación un silencio como de permanente adoración un silencio fascinado fascinado por Dios que es lo que vas a hacer ahora que estás haciendo ahora y ustedes que tienen esa tradición carmelitana tan absolutamente preciosa es que el sello que dejó Teresa es impresionante cuando cuando ella dice ese texto que nos pone la liturgia de las horas otros irán por otro camino pero a mí el Señor me ha mostrado el camino de la humanidad de Cristo dice ella y eso dejó un sello en el carmel un sello impresionante un sello impresionante necesitamos necesitamos de ese silencio profundo de esa fascinación de esa manera tan espontánea tan entrañable tan afectuosa de hablar de hablar de todos estos grandes carmelitas hay que hablarle así amor mío amado mío hay que hablarle así desde lo profundo del corazón dame el don sin el que no se vive dame el don sin el que no se vive hay que orar con ardor hay que suplicar ese don para poder leer lo que está sucediendo en la historia para poder acercarnos al misterio que Dios está escribiendo en nuestro tiempo hay que orar con un fervor muy grande con un silencio muy grande Dios ha sido tan bueno conmigo tan bueno me ha permitido estar en muchos lugares conocer muchas personas conocer monasterios católicos en Corea en Portugal en Irlanda en Estados Unidos en Paraguay en Chile toda la vida he tenido una admiración un cariño muy grande toda mi vida consagrada un cariño muy grande por la vida contemplativa pero por favor miren esto no es presunción solamente les quiero decir que con mucho pesar conociendo tantos monjes y monjas de tantas partes yo he encontrado muy poco silencio muy poco silencio donde se ven mejor las cosas es donde hay más silencio exterior eso ayuda muchísimo pero es que un momento de conversación que uno tenga con una persona uno se da cuenta si la persona tiene silencio interior la persona que yo he conocido con mayor silencio interior fue una religiosa de clausura que servía como hermana externa bueno yo les puedo decir yo varias veces he hablado de esa mujer porque es que yo pienso yo pienso que esa mujer es santa ya murió yo pienso que esa mujer es santa yo creo que ella está en la gloria de Dios la estuve tratando varios años no seguido porque ella vivía en una ciudad distinta a la mía estuve tratando varias veces y me impresionaba la conversación con ella y con esto quiero terminar esta primera charla mira lo de la conversación se explica de este modo tú toma un instrumento como por ejemplo un violino digamos una guitarra una guitarra tiene su caja de resonancia entonces el experimento que siempre digo cuando menciono la guitarra es este si tú tomas la guitarra por ejemplo aquí una guitarrita acostadita y tú le pones un papel o un cartón que tape la caja de resonancia y tocas las cuerdas es un sonido afinado claro porque no se ha desafinado la guitarra pero es un sonido desagradable toda la belleza de la guitarra está en la caja de resonancia lo mismo sucede con la conversación la conversación es como las cuerdas y la caja de resonancia es el silencio interior de la persona cuando la persona tiene un silencio interior así profundo que es sensible al espíritu no es el silencio por el silencio el silencio por el silencio se llama budismo no es el silencio por el silencio es el silencio como sensibilidad enamorada al espíritu la persona que tiene la sensibilidad enamorada al espíritu es como si tuviera una preciosa caja de resonancia entonces yo hablaba con esta hermana que además su conversación era muy sencilla yo hablaba con esta hermana esta querida monja que Dios la tenga en su gloria yo creo que ella está allá yo hablaba con esta monja y yo sentía que ella tenía en el corazón una catedral era inmensa su caja de resonancia y es tan bello ver como Dios mantiene escondido a su gente ¿no? porque tú la veías ahí así atendiendo la tienda como tienen ustedes atendiendo las ventas en el almacén ayudando a algún huésped ocasional lo que ustedes tienen pero está más bonito este monasterio yo más bien me quedaría aquí que allá mira tú la vieras por la calle y tú dirías sí por ahí una monjita pero póngase usted a conversar y usted descubre que lleva por dentro una catedral inmensa una basílica yo decía qué joya la que tiene Dios aquí escondida era un alma de silencio con una sensibilidad al espíritu impresionante y le sucedían cosas de esas que uno lee en las vidas de los santos a ella le pasaban cosas de esas pero casi nadie la sabía ni a ella le interesaba que se supieran unos poquitos muy poquitos tuvimos ocasión de saber algunas de esas cosas que le pasaban a ella el espíritu está trabajando ya está obrando santidad y tenemos que cultivar un corazón contemplativo un corazón profundamente contemplativo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén